si te gustó el vídeo no te olvides compartir y suscribirte gracias bendiciones hoy vamos a aprender a pulir vamos a pulir esta tapita de piñón vamos a echarle maxi rubber vamos a echarle bastante maxi rubber echamos en todo lado bien bien esparcido una vez lo esparzamos todo el maxi rubber vamos a utilizar un trapo ahora que usamos el trabajo vamos a frotarlo como si fuera la lámpara de aladino mentira no es así pero vamos a frotarlo fuerte 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 lo más fuerte que usted pueda mire cómo sale negro ahí va limpiando el maxi rubber va dejando lo brilloso la tapita de aluminio la tapa del piñón de la moto cg 150 cilindrada así haga lo esté bien fuerte fuerte debemos rotarlo fuerte así sale toda esa mancha negra y queda brilloso brilloso bueno yo en mi caso lo lavé con la vajilla porque estaba muy negro quedó muy negro no quedó bien con ese trapito pero usted lo puede limpiar y de nuevo le eché un poquito más de maxi rubber y quedó excelente ahorita mostrar cómo me queda a mí la tapa si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte a mi canal dale like seguirme en facebook que dios te bendiga bendiciones que tenga un excelente día chau chau adiós